Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con ustedes y en esta oportunidad es el cuarto video sobre el arte. Hoy vamos a conversar sobre la exposición Dibujantes Venezolano, que se está exponiendo en la Galería CN de La Gasca 95, en la ciudad de Madrid, la capital de España. Esta exposición ha sido posible en primer lugar gracias al trabajo en Venezuela de varios compañeros que hicieron posible la organización general del evento. Vamos a citar a los dos que trabajaron permanentemente, además de los artistas expositores, en el caso de Freddy Contreras, en el caso de Luis León y mi persona. En Madrid fue muy importante la participación de la directora de la galería, Beatriz Díaz Moraga, que sin la ayuda de ella hubiese sido casi muy difícil, pues no es imposible demostrar la obra. En la exposición en cuestión están participando 40 artistas de varias regiones de Venezuela. La mayoría son, solamente hay un artista que no reside en Venezuela, que es el caso de Germán Trujillo, que reside en Madrid, pero los demás en totalidad residen en Venezuela. Van a encontrar en esa exposición artistas venezolanos que trabajan dentro de la figuración, la figuración tal cual es, desde lo más clásico a lo más abstracto dentro de lo que es el lenguaje de la figuración. Una figuración informalista, una formación de la nueva figuración, se va a hacer esa obra netamente abstracta, informalista. También hay artistas figurativos, muy comunes dentro de lo que es la figura. Vamos a encontrar el informalismo, vamos a encontrar la abstracción, tanto geométrica como la abstracción que juega con todos los elementos básicos de la información, sobre todo tomando en consideración aquello que los críticos, los historiadores del arte, llaman el informalismo en el arte. Entonces, esta exposición está hoy, a pesar del problema que nos atañe con el virus a nivel internacional, la exposición está montada en la Galería CN, como decíamos. Posteriormente, esta exposición va a ir a la Escuela de Arte de Barcelona y luego regresará a Madrid. Los éxitos son múltiples. Nosotros traemos este trabajo para que el pueblo español, tanto de Barcelona como de Madrid, vea lo que estamos haciendo los dibujantes venezolanos para entrar en la historia del arte internacional. Disfrútenlo y esperemos que les guste.